Despacito, despacito, suave, suavecito Vamos bigando un poquito, un poquito Y que olvides suavecito Despacito Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing To every situation in a haven, yeah My son of a son of a dark state Got me feeling some kind of hate Make me wanna say that every moment, slowly You feel me telling me how you hold it on You got the only key no harder Turn it on the way You put the money in the only way we're gonna hear Baby, take this last week at our song Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Esta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique otras al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Confirmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo, pero quiero ser tu hijo Quiero ser esa loca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritos, y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza Tú quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Y el malzare desde tu laberinto Que te dé tu cuerpo a todo manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, y es que olvides tu apellido Despacito Que te dé suavecito Que te dé suavecito Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique gotas al oído Para que te perdés si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo pero quiero ser tu amor Quiero ser esa loca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus ritos Y que odienes tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo quiero estar diciendo en delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Si esto lo siento, suave suavecito Y yo quiero estar diciendo en delicadeza Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esos gritos Y que odienes tu apellido Despacito Comigo en mi dirección So thankful for that, it's such a blessing Turned every situation in a half in the end Oh, 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 oh My son of a son, I found the darkest day Got me feeling so gone away Make me wanna savor every moment Slowly You fit me tell a bit of how you hold it on You've got the only key to how to turn it on I found the way to put my money in the only world on the hill How we take swaps we can have swung Oh, oh Fere selimani yo soy el metal I found the way to put my money in the middle of the hill Bakın ayağımsız sesin gibi yoluşosun Görüyorsun İşte bu benayım diyorum Bakın Ne güzel yapıyorsun Bismillahirrahmanirrahim Allah sen ben yapim Amin Diyorum ve ¡Hasta la próxima! Hispilito Olcak o de gelmeyi unutmayamos o da çekiliş var oraya gelmezse yedirsene çok mutlu etmiş olursunuz Hadi bakalım ama bu çok bu Ben başta bir duttu var ya bunu hep bilgisayarda ¿Qué es el video? ¡Suscríbete al canal!